Gracias. A dar la bienvenida José Ramón Zurutuza, que es el presidente de este club náutico donde nos encontramos. Gracias. Gracias. años en el año 77, 1977, por su excelencia en la gestión portuaria y preocupación en la gestión turística, por su ordenación del medio ambiente, fomento del respeto a la mar y por la protección de nuestro ecosistema marino y especies que acoge. Un club que además de conseguir durante 30 años consecutivos la bandera azul, es decir, todos los años desde que se instauraba, tiene más que reconocida por diversos organismos su labor social y su excelencia en gestión portuaria, deportiva y medioambiental. La agencia de certificación AENOR, situada entre las 10 más importantes del mundo, ha concedido un año más su exigente certificado de calidad al Club Autodaltea hace dos meses, por la continua mejora de su sistema de gestión de la calidad y del medio ambiente, una auditoría que ha reflejado el alto nivel que esta entidad posee en la gestión de todas sus instalaciones. Como entidad sin ánimo de lucro, que es el Club Autodaltea, destaca por la intensa promoción de los deportes náuticos, desde edades bien tempranas y accesibles para todos. Nuestras escuelas de verano acogen a una media de 700 chiquillos, niños, hasta 16 años, de los cuales muchos continúan su formación y competición durante el mes de año de bandera gratuita. El Club Autodaltea, igual que muchos club autodaltea, acaparan, diría yo que al 100% del deporte náutico, lease, vela, remo, todo. El Club Autodaltea es conocido de más por alto número de eventos deportivos que organiza cada año, destacando la regata de vela más importante del Mediterráneo, que es la regata de las 200 millas a 2 entre Altea e Ibiza, que lleva ya 31 ediciones. Sus equipos de competición en todas las modalidades, de reve, remo, vela, etc., acumulan un importante para el parés deportivo. Hace apenas 15 días, las veteranas del remo se proclamaban campeonas de España. El Club Autodaltea ha hecho de la preservación del medioambiente una forma de pensar y vivir. Una entidad que a diario, en todos y todas de cada de sus acciones, recuerda cuán importante es respetar este mar Mediterráneo, tan plagado de historia y de vida, al que debemos proteger por encima de todo. El mar, la mar, el canto del famoso Rafael Alberto. Poeta universal que nos recuerda a todos nuestra obligación de respetarlo, amarlo y mimarlo. Otro gran proeta, Pablo de Duda, no lo voy a cansar mucho, es muy cortito, dijo aquello necesito del mar porque me enseña, no sé si aprendo música o conciencia, no sé si es ola, sola o ser profundo, o sola, ronca voz, o derlumbrante suposición de peces y navíos. Y es que la mar inspira respeto, forja a los mejores y educa a todos. Como decía, el Club Autodaltea destaca por su labor medioambiental y sin ir más lejos de este fin de semana, hemos organizado ayer y antes de ayer nuestras tradicionales y longevas ya jornadas medioambientales que ya han cumplido 17 años de edición, con conferencias, debates y a la conocida acción de limpieza de fotos marinas para que nuestro bar, la bar, mantenga sus niveles de calidad. Se trata de la jornada informativa así como reivindicativa, como reivindicativo debe ser este acto en su doble vertiente. Por un lado, para pedir a la sociedad de su conjunto que se implique al máximo en mantener limpios nuestros bares y por otro, para reiterarlos en nuestra solicitud de renovar la licencia administrativa, la concesión, para poder seguir gestionando estas instalaciones con los niveles de calidad exigibles y que cumplimos a rajatado. Llevamos, señoras y señores, nada más y nada menos que 17 años encaderando, 17 años desde que nos venció la concesión, encaderando autorizaciones temporales en situación de precaria y por lo tanto de inseguridad que nos impide realizar inversiones en unas instalaciones totalmente obsoletas. La ley de puertas de la comunidad valenciana fue aprobada en el año 2014 y marca como obligación de la administración iniciar el proceso de negociado para el otorgamiento de las concesiones a entidades sin ánimos de núcleo con base social y que fomenten los deportes gáuticos, pero hasta el momento no se ha dado ni un solo paso en este proceso. No es este el momento de ser críticos en este punto, pero lo estaban haciendo con absoluto convencimiento de que la generalidad tiene que volverse porque es absolutamente impensable que durante casi 20 años no se haya hecho absolutamente nada. Apenas queda una semana para que supine nuestra concesión y si me permite la expresión, hoy por hoy tenemos los días contados y nadie en la administración autonómica que promueve este acto parece preocupado por ello. También quiero ser sincero y deciros a todos que estoy absolutamente convencido, pero sin ninguna duda, que vamos a solucionar el problema. Nos va a tocar seguir luchando mucho, pero el problema, no porque me llame el director general, el problema se va a solucionar porque es de peso y es de cajón. Si desaparecieron los clubs, ¿qué sería de nuestra labor innovativa? ¿Qué de nuestra concienciación a miles de jóvenes sobre el respeto al mar y al medio ambiente? ¿Cuál sería el futuro que nos esperaría? Muchas preguntas y una respuesta. Una sí. Desaparecía con los clubes náuticos, todo el fomento del deporte, toda la protección de medio ambiente que hoy se practica por parte de casi todos, les diría que era un 99%. Para financiar, voy a dar la enhorabona a todos los premios en la bandera Olava y reitero la vengua benvinguda a este club náutico de la Altea, cobert, dinámico y accesible. Un club de todos y para todos. Muy buenos días y muchas gracias por la atención de todos y por los de ustedes. Donarán ahora la palabra al alcalde de Altea, señor Jaume Linares Cortés. Bon dia. Consellera d'Agricultura, Medi Ambient, Campi Climàtic i Desenvolupament Rural, Elena Cebrián. Molt bon dia. Vicepresidenta de la Associació d'Educació Ambiental i del consumidor Virginia Juste, secretari autonòmic de Medi Ambient, Julià Álvaro, secretari autonòmic de turisme, Francesc Colomer, president del cronòmic de Altea, José Román Solutuza, alcaldes, regidors, amigues i amics. Altea avui és l'anfitriona destaca d'entrega de les banderes blaves de platges i ports del País Valencià, concedides per un jurat internacional que acrediten i certifiquen la qualitat ambiental de les nostres aigües i ports. Ens trobem al cronòmic d'Altea i ha fet una bona lloc robant. Una instal·lació que ha rebut la bandera blava 30 anys consecutius i que un any és la seva escollida per aquesta cerimònia d'entrega. Cal recordar i fer menció que el club nàutic també va ser seu d'aquest esdeveniment fa 30 anys o va ser també quan es complien 15 anys i ho és 8 quan es complixen 30 anys. 30 anys de ports, si no m'equivoque 31 de platges. Una trajectòria en la del club nàutic exemplar i pionera en la cura del medi ambient sense anar més lluny, este passat cap de setmana ha celebrat la 17a edició de les Jornades Mediambientals. El club nàutic ha remut durant tres dècades aquest guardó de manera ininterrompuda, una garantia de qualitat ambiental i un aval de bona gestió. En aquest sentit vull aprofitar l'ocasió i fer pública de nou el suport de l'Ajuntament d'Altea al club en la seva renovació de les concessions, de la seva concessió. Estem en permanent contacte esta mateixa setmana, en dimens, que es van tenir una reunió en els càrrecs de conselleria, precisament parlant de les renovacions dels club nàutics i en concret en el d'Altea. Estic en contacte, com vos dic, amb conselleria i amb el club nàutic per portar a banda les negociacions pertinents. Fa més de 17 anys ara mateixa s'anomenava que alguns club nàutics, no tots, però alguns estan en renovacions de llicències precàries, cert. I tots som conscients que les administracions són lentes. Ens agradaria anar més a pressa. Per a meu entendre, en els últims dos anys s'han donat passos que fins ara no s'havien fet i que van en el camí d'aconseguir aquestes renovacions dins d'un termini de temps assumible. Tenim la confiança que tots els agents implicats, conselleria, ajuntaments i clubs, arribaran a acords perquè la renovació d'esta concessió siga exitosa. Des de l'Ajuntament del Té ens sentim orgullosos del reconeixement que les nostres platges de la Ròdica Blanc han obtingut. Aquestes dues platges també lluiran la bandera blava que ens premia la qualitat de l'aigua de bany, la informació, la gestió ambiental, la seguretat, els serveis i les seues instal·lacions. I esperem, així no desitgem, que a curt termini aconseguirem que la nostra nova platja de l'Espigó obtinga també este guardó. És responsabilitat de les institucions públiques impulsar projectes i polítiques basades en la defensa del nostre entorn natural. La sostenibilitat del planeta és fràgil, en som ben conscients, i hem de treballar en plor d'una conscienciació mediambiental que des del nostre consistori adoptarem i estem adoptant les mesures necessàries per fer del Té un poble verd, sostenible i implicat en la cura mediambiental. El món que avui cuidem serà la millor herència que deixarem als nostres descendants. Abans de concloure voldria dedicar una felicitació a totes les localitats i entitats que avui han aconseguit una bandera blava, amb tots els avantatges que això suposa, i animar-los a seguir mantenint els estàndards de qualitat mediambientals que els fan veneixedors d'esta bandera blava. Enhorabona a totes i tots i gràcies. Té la paraula el secretari autonòmic de Mediambient, Julià Álvaro Prat. Molt bon dia a totes i tots, consellera, secretari autonòmic, alcalde, president del club, amics de l'associació, alcaldes i regidors. Crec que un acte com este és un acte de festa, de celebració, i per tant hem de, diguem-ne, és un acte de somriure, no? I crec que, a més, les dades que aportem, que cada any van millorant un poquet respecte a l'any anterior, d'alguna manera ve a enfortir este somriure, i això crec que ho hem de celebrar i hem d'aprofitar per fer festa. A més, estem en un lloc que és molt agradable per a festejar i per a estar, diguem-ne, en harmonia amb el mediambient i també amb la festa que fem. Són 129 les banderes que repartirem quant a platges, 4 més que l'any passat, 15 ports, 1 més que l'any passat, és a dir, les dades són positives. Jo només vull destacar dues coses en aquestes meus paraules. Una, que crec que el que estem fent avui, el tema de les banderes blaves, és un bon exemple d'una cosa que sempre diem, i més enguany, que és l'any del turisme sostenible, no? Que tot el que fa referència a la sostenibilitat no és una limitació, sinó que és una oportunitat. Les banderes blaves, que d'alguna manera venen a reflectir una bona gestió del mediambient, no són una limitació, sinó que són una oportunitat i una eina que és molt útil per tal de posar en valor el que s'està fent, i per tal de posar en valor platges, per tal de posar en valor port. Crec que aquesta és la lectura que hem de fer, és a dir, la cura mediambiental, la cura del nostre espai, la cura del nostre territori, és una qüestió que no només és una cosa de responsabilitat, sinó que també és una qüestió d'oportunitat, i que a més el calendari ens porta en aquesta direcció. Per tant, aprofitem això, conscienciem-nos d'això, i fem pedagogia d'això. I la segona qüestió que crec que és important també destacar, i a més, d'alguna manera, per guanyar-me el sou com a secretari autonòmic de mediambient, és que no tindrem platges i no tindrem ports si no tenim mars. I realment en el que estem, i el mar Mediterrani és de sentit, és un bon exemple d'això, estem en un greu problema de sostenibilitat del mar. No fa massa una fundació no gens sospitosa de ser radical ecologista ni res de tot això, com és la fundació Ellen MacArthur, va explicar i es va discutir en Davos, que tampoc és que sigui un fòrum d'alternatius ecologistes, que en l'any 2050 hi haurà en els nostres mars més tones de plàstic que tones de peixos. Per tant, serà molt difícil en aquest marc, serà molt difícil continuar fent aquest tipus de coses i continuar avançant en el tema de les banderes, en el tema de la sostenibilitat, si no som capaços de resoldre això. I no és una qüestió d'estètica, és a dir, no és una qüestió que els nostres mars o les nostres platges puguen estar un poquet brutes pels plàstics, no, no. No és una qüestió d'això, és una qüestió que està en la cadena tròfica, que els peixos ho estan menjant, que nosaltres ens mengem els peixos i que en realitat el problema que s'està fent és molt gran perquè tot això que nosaltres abandonem, tot això que nosaltres malgestionem, al final, se'ns torna contra nosaltres també, fins i tot cada nit, per exemple, sopant. Serrat deia que el Mediterrani és font de cultura i bressol de vida. Crec que aquestes qüestions que estem fent avui, en una festa com la d'avui, serveix per fer complicitats en aquesta tasca de mantenir això, com deia l'alcalde, cap a les futures generacions, que és un poquet la responsabilitat que tenim i que nosaltres, des de la Conselleria, estem intentant treballar el millor possible. Moltes gràcies, enhorabona a tots els premiats i que això continuï i millore. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, ha llegado el momento de entregar ya los galardones. Conforme se les vaya nombrando, si por favor van subiendo, se darán primero los puertos deportivos y después los municipios. Empezamos ya. Banderas azules, puerto deportivo... Perdón, que es igual que el que tiene que dar... Ah, sí, perdón. Perdón, van a entregar los galardones la honorable consellera, Elena Cedrià. La vicepresidenta de ADEA. Y el secretario autonómico. Aplausos. Ahora sí. Vale, diremos al mismo tiempo Banderas azules, centros, senderos azules y centros bandera azules. Empezamos. Puerto Deportivo de Oropesa, Real Club Náutico de Edenia, Club Náutico de Javea y Club Náutico Les Basetes de Benissa. Aplausos. 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 Club Náutico de la Vila Arroyosa, Club Náutico El Campello, Marina Deportiva de Alicante, Club Náutico de Santa Pola y Puerto Deportivo Marina de las Dunas. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Para finalizar con los puertos deportivos que han tenido bandera azul, están y ya han cumplido estos dos puertos 30 años de bandera azul, el Real Club Náutico de Calpe y el Club Náutico de Altea donde estamos y esto lo atestigua sus 30 años. Gracias. 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 Y sendero azul, sendero, playa, carregador, a playa normal. Gracias. 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 Canete Perenguer, Playa del Racó de la Mar, Sagún, Playa de Corinto, Playa de la Amardá, Playa del Port de Sagún y Centro Bandera Azul, Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana. Gracias. Puzol. Raya de Puzol. Repito, Puzol, la playa de Puzol, la pobla de Farnals, Playa de Pobra de Farnals, Cullera, Playa del Doset, Playa del Far, Playa del Racó, Playa de Los Olivos, Playa de Caplán, Playa de San Antonio, Tabernes de la Valdina, Playa de Tabernes de la Valdina, La Goleta. y Sendero Azul, Ruta del Sentís. Seraco, Playa de Seraco y Sendero Azul, Senda Brava, Turisme en Familia del Río Vaca. Gandía, Playa Norte, Centro Bandera Azul, Aula, Natura, Marllar de Gandía. Sendero Azul, Sendero, Playa Norte. Daimuz, Playa de Daimuz. Belreguar, Playa de Belreguar. Miramar, Playa de Miramar. Centro Bandera Azul, Escuela Marina Miramar. Y Sendero Azul, Camín Sequeamare. Aplausos. Piles, Playa de Piles, Olívar, Playa de Pau Pi, Playa d'Aigua Blanca, Playa de Teranova Burguera, Playa de l'Aigua Morta, Denia, Playa dels Molins, Playa de Bogetes, Playa de les Marines, Junta del Rasset. A Xabia, Playa de la Grava, Playa de la Real y Playa de la Granabella. Pobre Nou de Benicachel, Cala del Morach, Teulada, Playa del Portet, Lampolla y Playa de les Playetes. Venisa, Playa de Cala Fustera, Sender Azul, Paseo Ecológico del Litoral, Centro Bandera Azul, Aula del Mar, Cal, Playa de la Fosa, Playa de Cantal Roch y Playa del Arenal Pol. Aplausos. Aplausos. La Alfaz del Pi, Playa de la Raco de la Albir, Centro Bandera Azul, Centro de Interpretación Medioambiental de Faro de la Albir. Centro Bandera Azul, Centro de Educación Ambiental de los Carabineros, Sendero Azul, Sendero Camí Bell del Mar, Venidor, Playa de Levante, Playa del Mar Paz, Playa de Ponente, Finestrat, Playa de la Cala, La Vila Collosa, Playa de Varadero, Playa Ciudad, Playa del Paradís, Playa del Bonnovo. Aplausos. 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 El Campello, Playa de Carrer, La Mar, Playa de Mucha Vista, Centro Bandera Azul, Instituto de Ecolocía Mitoral, Elche, Playa del Altet, Playa de Arenales del Sol, Sud, Playa del Carabasí, Playa de la Marina, Playa de Pesquers, El Rebollo, Centro Bandera Azul, Centro Aula de la Naturaleza, Clote Galván, Santa Pola, Playa de Calas del Este, Playa del Barador, Playa Santiago Bernabéu, Playa de Levant, Playa de Tamarit, Centro Bandera Azul, Centro de Investigación Marina, Guardamar de Segura, Playa de Centre, Playa de la Roqueta, Playa del Moncayo, Torrevieja, Playa de Torrelamata, Sur, Playa del Cura, Playa de los Locos, Playa de los Náfregos y Playa de Calapiteras. Aplausos Aplausos Cala Bosque, Cala Capitán, La Caleta, Playa de Calas de Aguamarina, Playa de la Glea, Playa de Baranco Rubio, Pilar de la Radada, Playa de Mil Palmeras, Playa de Jesuitas, Playa del Conde, Playa de Iericas, Castellón de la Plana, Playa del Serradal, Playa del Gurugú, Playa del Pinar, Sendero Azul, Sendero Parque Litoral, Centro Bandera Azul, Biblioteca del Mar, Alicante, Alicante la recogerá el Secretario Autonómico de Turismo, Francesco Lomer. Playa, las entregará Francisco Lomer, Alicante, Playa de San Joan, Playa de la Albufereta, Playa del Postiguer, Playa del Saladar, Centro Bandera Azul, Centro de Educación Ambiental CEAM Tabarca, Centro Bandera Azul, Centro de Educación Ambiental Benacantil, Sendero Azul, Sendero de la Isla de Nueva Tabarca, Sendero Azul, Sendero del Cabo de la Huerta, y Valencia, Playa de la Malvarrosa, Playa del Cabañal, Playa del Arbe del Bosch, Playa del Saler, Playa de la Garrofera, Playa de la Devesa, Playa del Recatí Perellonet, Sendero Litoral Educativo de la Playa del Saler, Centro Bandera Azul, Casal del Esplai del Saler, Centro Bandera Azul, Centro de Interpretación Radocó de Loya, Centro de Bandera Azul, Casal del Esplai de Rocafort, Centro Bandera Azul, Centro de Interpretación de Alquería de Félix, Centro Bandera Azul, Escola Natura de Madalladeta, Centro Bandera Azul, Centro Naturia, y Centro Bandera Azul, Observatorio del Cambio Climático. Gracias. 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 Bueno, ya están terminados de entregar los galardones. Ahora tiene la palabra el Centro de Educación Ambiental y del Consumidor, que es la organización que otorga estos premios, la vice-vicepresidenta Virginia Yuste. Gracias a todos los alcaldes y gerentes de puertos deportivos y concejales que estáis aquí, al Club Náutico de Altea, porque después de muchos años persiguiéndonos porque se hiciera aquí la ceremonia de entregada de banderas azules, por fin hemos encontrado la excusa, que en la Comunidad Valenciana solo había dos puertos que llevaban 30 años consecutivamente teniendo la bandera azul, lo cual es, diría, prácticamente milagroso. Y bueno, por fin hemos coincidido y lo hemos podido celebrar aquí, gracias a la consellera por volver a asistir, al secretario autonómico, al alcalde, director general del agua, presidente del Club Náutico de Altea, y bueno, prometo que no me voy a entretener mucho, pero sí me gustaría recordar que estamos unidos aquí, gracias al esfuerzo de muchas personas que estamos ahora, pero también gracias a otras personas que no están y que creo que estamos en deuda con ellos y de ahí que quisiera hacerles mi agradecimiento. Personas que no están porque se han ido o personas que no están porque están trabajando en la playa, trabajando en el puerto, personas de limpieza, de necos municipales, las marisas que sí que están, pero que a veces no pueden estar, Eduardo Pérez que he perdido, pero que lleva con nosotros 30 años, que yo creo que le podríamos dar también otra bandera del 30 aniversario. Y bueno, comentaros que no sé si va a conseguir avalar los datos de la Comunidad Valenciana, un poquito, pues doy yo los de nivel internacional y así no nos repetimos. Solo comentaros que en el hemisferio norte se han galardonado este año a 4.287 banderas azules, 3.575 de playas y 665 de puertos deportivos, y que España ha conseguido este año 684 banderas azules y que, como no ha venido José Ramón, este año tengo yo el privilegio de poder decir que la Comunidad Valenciana es la Comunidad Autónoma de España con más banderas azules, con un total de 129. Deciros que, como casi todos sabréis, porque el que más o el que menos está metido en algún tema de turismo, este año es el Año Internacional del Turismo Sostenible, y comentaros que nuestras playas ya no pueden competir por relación calidad-precio, pero tenemos otras cualidades muy importantes que me gustaría resaltar para que no se nos olvidaran y que no se encuentran en ningún otro sitio del mundo, como por ejemplo el acceso gratuito a las playas, o la buena gestión de los espacios públicos, o la información y la educación ambiental, o la atención a las personas con discapacidad que en la Comunidad Valenciana sois pioneros, o los servicios profesionales de salvamento y socorrismo. Pero lo más importante es la sensación que todavía hay en España de paz y de tolerancia y de hospitalidad, que nos diferencia de muchos otros países y que os animo a que sigamos teniendo, porque la gente no viene aquí solo por la fiesta y por el sol, sino porque nosotros les acogemos muy bien. Y ya por último, tenía más cosas, pero creo que me las voy a saltar. Solamente deciros tres cosas. La primera es que gracias por ser tan valientes, porque ondear una bandera azul en la playa es una responsabilidad extra, que añadís ya a vuestra lista innumerable de responsabilidades como gestores de puertos o de municipios. Pediros que deis la cara por nosotros cuando alguien duda de las banderas azules, porque también, al fin y al cabo, también está dudando de vuestra honestidad, no solo de la nuestra. Y dad la cara por nosotros, igual que nosotros la damos por vosotros cuando lo necesitáis. Y por último, que ojalá las banderas azules no tuvieran que existir y no fueran necesarias para que sea una buena gestión de las tallas. Muchas gracias, enhorabuena y así un plazo. Para finalizar, tan calaste, la honorable consellera de Agricultura, Mediambiente, Cambio Climático y Desenvolvimiento Rural, señora Elena Correa de Calvo. Buen día o buena mesclada ya a totes y tots. En primer lugar, me gustaría agradecer al presidente del Club Náutico de Atea, José, por acogernos en tu casa y por el compromiso ambiental, social y cultural del club. Y eso lo demuestra también en estar 30 años con esta bandera azules. Así que muchas gracias. Gracias. Y te aseguro que estamos trabajando por solucionar lo que ya sabemos que queda por solucionar. Alcalde, cómo no, muchas gracias por tu iniciativa, por tu gestión, por tu ayuda y por la proximidad a la hora de organizar todo este evento que os aseguro que no es nada sencillo tampoco. Y por último, cómo no, agradecer a Virginia, como vicepresidenta de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, por tu presencia y desde luego agradecer a toda la asociación el trabajo que lleváis realizando durante tantos años, que durante tantos años nos vengáis recordando a todos los que en un momento u otro tenemos una responsabilidad en la materia que hay que continuar trabajando. La verdad es que después de las intervenciones que hemos tenido esta mañana y queda poco por añadir, efectivamente son 144 banderas azules en las playas y puertos deportivos de la Comunidad Valenciana, eso es una de cada cinco banderas azules en España, están en la Comunidad Valenciana y además cabe resaltar también que Alicante es la provincia de España que tiene más banderas azules, es decir, estamos en una buena línea, son cuatro más banderas que el año pasado y por ello creo que estamos todos de enhorabuena, porque estas banderas representan el trabajo continuado y conjunto de diferentes instituciones y también de todas aquellas personas que trabajan, que han trabajado y que siguen trabajando, como decías, Virginia, pero también algo que apela a la responsabilidad de todos de los que también venimos a disfrutar de las playas y que tenemos también la responsabilidad de cuidarlas y de participar en este trabajo conjunto que es cuidar de nuestras playas y de nuestro mar, desde luego. Cabe reconocer, cómo no, el trabajo que hay detrás de toda la concesión de estos galardones que en principio organizados por la Fundación para la Educación Ambiental y que está también representada por la Asociación de Educación Ambiental y el Consumidor por vosotros. Estas banderas ponen de relevancia la calidad de las aguas, la información y la educación ambiental, la seguridad, los servicios, las instalaciones, es decir, desde la limpieza y la calidad del agua y de la arena, los accesos y las barreras estructurales. Son cuestiones que la mayor parte de las veces se dan por supuestas, pero que no estarían ahí si no es por el trabajo coordinado y cooperativo de los diferentes actores que hacen de nuestras playas y puertos lugares de disfrute y de descanso. Desde la Generalitat hasta los municipios litorales, a los que doy mi más sincera enhorabuena, desde los puertos deportivos, como el que estamos hoy, hasta las asociaciones portuarias, desde la asociación y hasta cada uno de nosotros y nosotros que disfrutamos y somos responsables de su cuidado, todo esto es algo que nos gustaría destacar desde la Consellería. Es un trabajo conjunto, coordinado y cooperativo que también es una de nuestras señas de identidad desde hace mucho tiempo. Un trabajo que además está realizado desde la ilusión, la fuerza y las ganas de seguir mejorando. Y un esfuerzo que año a año se realiza para cuidar y hacer más atractivas tanto las playas como las instalaciones deportivas y su entorno. Ese trabajo y ese esfuerzo tenemos que continuar realizándolo para seguir siendo un referente de buena gestión de calidad y de excelencia en nuestras playas y puertos deportivos. Todo esto sin perder de vista la exigencia de calidad ambiental cada vez más creciente y los criterios de concesión de estos galardones. Y todo ello sin olvidar que con este trabajo estamos poniendo nuestro granito de arena en el cuidado de nuestros mares y océanos que tanto lo necesitan como nos recordaba y hay que hacerlo cada día, la celebración el pasado jueves del Día Mundial de los Océanos. Por todo ello, muchas gracias a todos y todas y buenas tardes. Un momento, por favor. Ahora, si tenéis la probabilidad, iremos al mástil a izar la bandera azul y una foto de todos los galardonados. Y después tendrán un vino de honor que nos invita el club mártico. Muchas gracias. 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 Gracias.